¡Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo! Bueno, vamos a discutir un poco la continuidad de una función. Te cuento que una función es continua. Mirá, te lo voy a explicar acá. Una función f de x es continua en x igual a a si se cumplen tres condiciones. En primer lugar, tiene que existir f de a. O sea, para ese valor de x la función tiene que existir. En segundo lugar, tiene que existir el límite cuando x tiende al valor a de la función. Y en tercer lugar, la función en ese valor de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a a de f de x. Bueno, bajo estas condiciones podemos decir que una función es continua en x igual a a. Acá nos preguntan de esta función racional, dependiendo de los valores de p, si puede o no presentar alguna discontinuidad. Entonces, ¿por dónde le empezás a encontrar la vuelta a esto? ¿Para qué valores de p esta función no es continua? Claro, pensemos en esto, cuando no existe la función. ¿Y cuándo no existe la función? Cuando el denominador se hace cero. Porque si el denominador se hace cero, viste, un número dividido cero es como un alfajor de atún, como un caramelo de sardina, ¿no? No existe. Bueno, vamos en primer lugar a indagar bajo qué condiciones, para qué valores de p, el denominador es cero. Pero, te cuento que el canal dispone de un listado de reproducción que se llama continuidad de funciones. Metete y vas a encontrar todo lo que necesitas saber sobre continuidad de funciones. Y su clasificación, además, ¿no? Bueno, a ver, ¿bajo qué condiciones esta cuadrática es cero? ¿Viste cómo es la cuadrática, no? A por x cuadrado, más b por x, más c, si vos la igualas a cero, buscando los valores de x que la hacen cero, x aquí es igual a menos b, más menos la raíz cuadrada del valor de b cuadrado, menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Esto lo dividido 2 por a, y esto es lo que conocemos como fórmula resolvente de Bhaskara, ¿no? Y nos dan los valores de x para los cuales esta expresión es igual a cero. Entonces, ¿cuándo esta expresión es igual a cero? Gente linda, en el campo de los reales, cuando existe esta raíz cuadrada. ¿Y cuándo existe esta raíz cuadrada? Pues, a ver, si este b cuadrado menos 4 por a por c, si el radicando es negativo, la raíz cuadrada no existe, entonces, no hay ningún valor de x real que lo haga cero. Entonces, eso se llama discriminante. b cuadrado menos 4 por a por c se llama discriminante. Acordate que a es el que multiplica a x cuadrado y b es el que multiplica a x y c es el término independiente. Si el discriminante b cuadrado menos 4 por a por c resulta ser mayor o igual que cero, van a existir valores de x que hagan que la expresión valga cero. Si no, no. Bueno, a ver, ¿quién es el que b, el que multiplica a x en nuestro caso? Es menos p. Menos p que lo voy a elevar al cuadrado. Después viene menos 4 por el valor de a que es 1, por el valor de c que es 1 también, y todo esto mayor o igual que cero. A ver, gente linda, menos p al cuadrado da p cuadrado. Y acá menos 4 por 1 por 1 da menos 4 que lo pienso pasar sumando al otro miembro. Bien, ahí me quedó una ecuación donde me aclara para qué valores de p, o para qué intervalos de valores de p, va a presentar ceros esta expresión y, por supuesto, la función no va a existir. Bueno, a ver, calculemoslo. Pasemos el cuadrado como raíz, nos va a quedar módulo de p mayor o igual que 4. Bueno, traen su raíz cuadrada, ¿no? Bueno, hace el cuadrado como raíz. O sea que nos queda que el módulo de p tiene que ser mayor o igual que 2. Bien, si el módulo de p va a ser mayor o igual que 2, tenemos dos opciones, gente linda. A ver, acá está el 2, claro, ¿cómo tiene que ser p mayor o igual que 2, eh? Claro, pero también si p es menor o igual que menos 2, también se cumple con esta condición, ¿no? Si p vale menos 2, su módulo es 2. Si p vale menos 3, su módulo es 3 y es mayor que 2. Si p vale menos 4, su módulo es 4 y también es mayor que 2. Bueno, o sea que hemos descubierto la condición que debe cumplir p para que la función no exista. Bien, vamos a escribirlo por acá. La función no va a existir si p pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta menos 2, corchete, o sea, incluido el menos 2, unión de 2 a infinito. En ese intervalo, gente linda, para esos valores de p, la función no existe y además, al no existir, no puede ser continua para ninguno de esos valores de x. Solamente va a ser continua para valores que estén de menos 2 a 2 sin incluir, ¿eh? Bueno, ahora, este tipo de discontinuidad, ¿cómo es? ¿Evitable o no evitable? Bueno, a ver, ya está claro que para esos valores de p la función no es continua. Entonces, es de esperar, ¿no? Tenemos que esperar a ver si existe o no existe el límite cuando x tiende a alguno de esos valores de la función. Vos fijate una cosa, si yo voy a hacer el límite cuando x tienda a algún valor a de 2x menos 2 sobre x cuadrado menos p por x más 1, la única alternativa que yo tengo para que este límite exista es que la raíz del denominador, del numerador, esté también presente en el denominador. Pero es una alternativa, yo no garantizo que exista, ¿sí? Porque si existe, vos imaginate si vos podés expresar de algún modo esto como, acá sacamos factor común, ahí te lo muestro, ahí te lo muestro, saco factor común 2, me queda x menos 1, y suponete que yo esto lo pueda expresar como x menos a por x menos b. Suponete que lo puedo expresar de esta manera. Mira, entonces, cuando x tiende a, este denominador tiende a 0, y el límite tiende a infinito positivo o negativo según la regla de signos, según tracete por izquierdo o por derecha. Ahora, si a fuera 1, si a fuera 1, ¿no? Si a fuera 1, ahí lo estoy reemplazando, ahí está, yo podría decir, bueno, che, esto se simplifique cuando x tiende a 1, bueno, mientras b no valga 1, no hay ningún problema, porque acá te va a quedar 2 dividido un número distinto de 0, y nos va a dar un valor de límite, y si el límite, cuando x tiende a 1, entonces existe en la discontinuidad, por lo menos en 1 sería evitable. Pero resulta que esto no es posible. ¿Por qué? ¿Por qué no es posible? Vamos a ver, fíjense, fíjense, qué ocurre si yo acepto que 1 sea raíz de esta cuadrática. ¿Qué valor de p tendría que tener? Y bueno, es fácil verlo si uno conoce de memoria el trinomio cuadrado perfecto, si no, vamos a buscarlo. Vamos a poner por Ruffini acá 1 como raíz, y vamos a poner 1 para el x cuadrado, menos p para la x, y 1 para el que no tiene x. Bajo el 1, 1 por 1, 1, acá me queda menos p más 1, 1 por menos p más 1 me queda menos p más 1, 1 sumado a menos p más 1 me queda menos p más 2. Bueno, este tiene que ser 0 para que 1 sea raíz, ¿no? Entonces, menos p más 2 tiene que ser igual a 0, entonces p tiene que ser igual a 2. Bueno, bajo esas condiciones, si p vale 2, 1 es raíz de x cuadrado menos p por x más 1. A ver cómo quedaría. Pero claro, vamos a reemplazarlo, dale, vamos a hacerlo. Si p vale 2, acá pongo menos 2. Entonces, menos 2 más 1 me da menos 1. Menos 1. Ahí está. Borro acá, borro acá, 1 por menos 1, menos 1, y claro, el resto dio 0. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que 1 es raíz doble. Es raíz doble, por eso te hablaba del trinomio de rodaje por ejemplo, ¿no? Porque claro, x cuadrado menos 2x más 1, no es ni más ni menos que x menos 1 al cuadrado. Bueno, entonces, fíjate ahí que lo muestro. 1 nuevamente es raíz, o sea que bajo el 1, 1 por 1, 1, menos 1 más 1, 0. 1 de la raíz doble. Entonces, claro, ¿cómo me quedaría si p vale 2? ¿Cómo me quedaría la función? A mí me queda así. Me queda 2x menos 2 sobre x menos 1 por x menos 1, que son las dos raíces. Si x vale 1 o si x vale 1, ahí tenemos la expresión. Entonces, la función quedaría así. 2 por x menos 1 sobre x menos 1 por x menos 1. Claro, x menos 1 vamos a hacer el límite. Límite cuando x tiende a 1, de 2 por x menos 1 sobre x menos 1 por x menos 1, como x no vale 1, sino que tiende a 1, x menos 1 y x menos 1 son dos números iguales distintos de 0. Yo los puedo cancelar porque dos números iguales distintos de 0 dividido dan 1. Bueno, ¿cuánto nos va a dar esto? Gente linda, bueno, esto nos va a dar o más infinito o menos infinito, según te acerques al 1 por la izquierda o por la derecha. Si yo me acerco por la derecha, x es más grande que 1 y esta resta es prácticamente 0 pero positiva. 2 dividido un número es casi 0 positivo da infinito positivo. Si me acerco por la izquierda, x es más chico que 1 y x menos 1 es un número muy cercano a 0 pero negativo. 2 dividido un número muy cercano a 0 pero negativo te va a dar menos infinito. Esto inhabilita de que, como no existe el límite, te da infinito o menos infinito, esto inhabilita que esta función de algún modo pueda ser discontinua e evitable. ¿Por qué? Porque la única posibilidad que teníamos de que exista el límite era cuando x entendía 1 pero se nos frustró porque 1 era raíz doble. En el caso de que 1 sea raíz de esta cuadrática, p tenía que valer 2 y en ese caso 1 es raíz doble y nos arruinó todo. Así que el límite de o más infinito o menos infinito. Gente linda, espero haber sido claro, pero más que nada habré sido útil. Y por supuesto que nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!